La escuela de nivel medio superior de San Luis de la Paz, ¿cuántos acosos y agresiones valen tu prestigio? ¡Ninguno! Universidad de Guanajuato, ¿cuántos acosos y agresiones valen tu prestigio? ¡Ninguno! Que sin estudiantes no hay prepa oficial, a todos los presidentes les vamos a recordar, que sin estudiantes no hay prepa oficial. Me cuidan mis hermanas, la UF no me cuida, me cuidan mis hermanas, la UF no me cuida, me cuidan mis hermanas. Unidas jamás serán vencidas, jamás serán vencidas. ¡Aplausos! 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 ¡Señor, señora, no sean diferentes! ¡Acosan los alumnos en la cara de la gente! ¡Señor, señora, no sean diferentes! ¡Acosan los alumnos en la cara de la gente!